En la previa, Percy me decía, es el mejor partido de esta novena fecha. General Judo junto con Guarderas. A la distancia, la cancha luce bien en el Monumental de la UNSA. Aquí está, organizando Joel, toca bien, con Iberico se demarca, atención, con Guerrero, pelota profunda, buscando la velocidad del ONG. En esta fecha, número 9, ganó Universitario, ganó Alianza Lima, ganó Esporte Cristal. La busca de Iberico, descarga a Arias, buscando a una contra ahora con González. Bonita noche, cielo despejado, una hermosa luna, buen campo de juego, porque aquí recordarán que en noviembre la selección va a jugar y ya se empiezan a hacer los trabajos para mantener el Gras en buenas condiciones para ese partido. Adicional a ello, Melgar sí va a poder jugar en la UNSA, más no puede utilizar el estadio para los entrenamientos correspondientes de semana. Quería sacar, el Vichy recupera bien, Melgar ahora con Iberico. Se quería asociar con... Así es. Sacaba a largo Riva Neira. A media se la pagó los fuentes. Otra vez va el cuadro, oriquipeño con Iberico. Se va enlazando con González. Joel, estos en 9 minutos del primer tiempo. Melgar a cero, municipal a cero, cerramos la fecha de la equipa. Trabaja Iberico, colabora. Guerrero ya pasó Carmona. 3 y 9 derrotas. Conduce y lanza ahora. Kira se marcaba. Iberico le queda a Guerrero devolviendo a Iberico. Intentado en la jugada asociada. Vemos la formación de medio campo hacia adelante. Tiene jugadores todos con llegada al arco, ¿no? Jugadores de buen pie, jugadores que cuando se junten, que todavía no lo están haciendo, pueden crear problemas a la tarde de buscar las espaldas de los defensores de Melgar. Conduce Narváez que busca a Polio de Jargo. Ahora con Iberico. Viene Vilche, se acaba en el fondo. Jordi Eduardo. Minsurkina. Paolo Fuentes. Recibe Iberico de carga Guerrero. Acompaña a Joel Sánchez. El primero era. En estos momentos son Flores y Guarderas. Recibió solo Christopher González a la espalda de los volantes de primera línea. Cero Melgar, cero Municipal. Aquí está Joel, tocando ahora con el Guerrero. Joel, avanza Sánchez. Aquí está Joel Sánchez. Perseguido por Guarderas. Viene Joel. Lo puede estar de ese Iberico. Suido. Había falta de Guerrero en prejuicio. Aquí colabora con Loyola. Ya domina y descarga a Fuentes. La deja Joel. Aparece Aria. Se va coplando al juego para hacer ofensión sales. Loyola. Loyola para combinar con Fuentes. Fuentes ahora con Iberico. Le quedó esta vez a Chino Guerrero. Aquí está otra vez Carmona. La va a buscar quien. Iberico ya arrancó González. Gol de González. Aquí está Canchita González. Achica. Carmona limpiando la cancha. Aquí está. Ataque Carmona. Arias. Aquí está Arias con Iberico. Combinada con Carmona. Lo acaba Guerrero. Defiende. Ana Puero. Iberico. Aparece la figura de Rafael Guarderas. Otra consecuencia. Organiza nuevamente Arias. Echada colabora a Fuentes. Va Paolo. Bloque arriba. Neira. Encontró esa pelota en la zona más caliente. Marca Gutiérrez. Acaba a Guerrero. Va corriendo Arias. Anticipa Vilches. La busca bien. El mudo Flores. Exe León de Huánuco. Descarga. Adrián Lecela. Andrade. Así es. Intentaba jugar a Flores. Le queda el rebote esta vez. Arias que ya lo ve. Atención a González. Va colaborando otra vez. Iberico. Se va asociando con Joel. Que ya lo ve a Carmona. Asoma Carmona. Lo aguanta. A veces armar el bloque defensivo a Muni. Claro. Porque replegó Muni. Y estuvo bien ubicado para rechazar ese balón. Cuidado. Se escapa Carmona. ¡Oh! En el caro. Va. Va. Señoras y señores. Amigos de gol. El Perú de la Copa. Vamos a estar. 20-18. Se va asociando con González. Lo yola nuevamente. Se marcaba Iberico. Aquí está Iberico. A pelear Iberico. A dominar Iberico. Va Iberico. Va Iberico. Perseguido por Jordi. Es su barjero Diego Peni. Presiona esta vez José Carlos. La va dividiendo Peni. Cero Melgar. Cero Municipal. Recoge. Propone. Y arranca. Arias. Se marca. Canchita González. Avanza González. Perseguido por Vilches. Atentísimo. En el fondo estaba Jordi Edu. Se retira la unión. Gino Guerrero. Sí. Va a hacer su primera modificación. Su primera sustitución. El profesor Hernán Torres va a hacer ingresar al número 17. Joao Villamarín. Que en el año... Se va fastidiado de la cancha. Gino Guerrero. No ha estado bien Gino Guerrero. Como otras veces. No ha figurado. No ha estado... Ha estado peleado con el balón. Si no ha podido. Pierde en salida. Y encuentra claro. El equipo descompensado. No le dio el tiempo para retroceder. Es muy buena la pelota que gana Arias. La dividida en el medio sector. Es de ahí que se inicia la jugada del gol. Reacciones en los bancos. Zarco. Espera José Carlos. Con todo de la carbura. La baja González. Ya colabora. Diverico. Loyola. Para armar una buena transición. Loyola ahora con Canchita. Pero Arias... Hay obvio. Marique Meala se enseñó que se siente adelantado. Se siente tan solo. Que se toma un segundo más para definir. Sale muy bien Río Negro. Otra vez la pelota es de Municipal. Y es Ricardo Buitrago. Que manda sus variantes el profesor Víctor Hicindo Rivero. La busca la gana. Iberico se quería asociar con González. En el fondo la figura de Vilches. Ahora José Carlos. Se va la... Era muy bueno el movimiento que hacía Guarderas. Porque le termina ganando la espalda a los dos volantes de Melgar. A los dos volantes de primera línea. En este caso Fuentes y Arias. Pica bien al espacio. Rompe línea. Se ocupa un espacio. Sin pelota. No necesariamente se tiene que hacer con la pelota. Se puede hacer sin la pelota. Va a habilitar Gutiérrez esta vez. Almudo Flores. Se recupera Joel. Toca bien con Iberico. Joel es tuya y mía. Sacaba esta vez en el fondo de Vil para Melgar. Tercera victoria consecutiva. Narváez la divide mal. Le recupera Kina. Sacaba largo Kina. Ahora es Iberico. Ataca Iberico. Se viene a Melgar. Ya pica Loyola. Se aguanta Nielsen Loyola. Aquí está el 29. Se va acoplando el juego para Melgar. Paolo Fuentes. Arias. Se marca Narváez. La tiene Joel. Avanza Joel Melchor Sánchez. Ya con ahora Iberico. Iberico. Buscaba el arco. Aquí está Joel. Se marcaba Arias. Existe. Joao. Ganó Villamanen. Ahora es Iberico. Le quedó muy atrás la pelota a Iberico. Y qué bien puso el gol. A pelear Buitrago anticipa a Iberico. Aquí está Iberico que ha hecho un buen partido a Iberico. Ahora es Joel. A continuación. Para el equipo y eso Iberico realmente lo hace muy bien. Y físicamente arriba. Señoras y señores. Somos el gol en el Perú. Aquí está otra vez Arias. Joel. Ante la... Cuidado. Recupera bien Iberico. Iberico. Que se ve lo con Vilches. El día domingo ambos conjuntos. Ambos conjuntos a la 1.30 municipal versus la Universidad Técnica de Cajamarca. Y cerrando nuevamente la jornada para Fútbol Club Melgar. 6 de la tarde con 15 minutos en el Cusco. Sacaba en el fondo a Adrián Cela. A media Celaca. Armona la busca otra vez. Melgar ya domina Arias. Cabeza levantada. Qué buena pelota para Iberico. Le quedó a Iberico. Tenía Iberico. Se saca toda la bronca Iberico. Tenía el C. Contra UTC. Melgar va a Cusco. Pelota que va a Alaria. Corría esta vez. Canchita. Primero vez el arquero Riva de Neira. Arriba a Alaria. Queda golpeado. Un elemento nequipeño. Respondía ahora. Atención. Arias. La busca nuevamente municipal. Propone. Guarderas. Lanza esta vez. Con todo ahora Arias. Correa. Correa. Contra ataca Iberico. Aquí está Iberico. Lo respalda por un costado. Viene. Canchita González. En el fondo. Lanza a misión de Quina. Anticipa ahora Cabrera. Aquí está Cabrera. Viene Cabrera. Sigue Margo. En la marca aparece ahora Joel. Apura. Atención. Arias. Sigue Margo. Sigue Margo. Ac icita. Sigue Margo. Sigue Margo. Sigue Margo.